Buenos días, damos comienzo a nuestro noticiero de hoy con las novedades impositivas y previsionales de la semana, ya finalizando con lo que nos quedaba del mes de noviembre. Los temas que vamos a estar viendo hoy son la resolución general 4.631, donde acá se reglamenta la forma de informar a los inversores respecto del desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura para sectores de ingresos medios y bajos. También tenemos la resolución general 4.633, donde la FIP lo que hace es eximir a sujetos que administran servicios electrónicos de pagos o cobranzas por cuenta y orden de tercero del régimen de retenciones de ida y ganancia. Por otro lado, también se oficializan ya cuáles son los valores y las categorías para las cuotas del monotributo para el periodo fiscal 2020. Se publicó el decreto 1290 con el nuevo régimen de retenciones sobre operaciones financieras de bancos digitales sobre ingresos brutos. Por otro lado, me parece que es importante que recordemos un poquito que ya comenzaron a realizarse las retenciones en impuesto a las ganancias e IVA para lo que son las microempresas. Y por último, se publicó la resolución general 10 del 2019 sobre convenio multilateral. Lo que hace es limitar la posibilidad de utilizar en forma provisoria los coeficientes unificados del año anterior para poder calcular los anticipos de los meses de enero a marzo de cada año. Me parece que eso es una de las novedades más relevantes y que se cambia. Arrancando ya entonces con las novedades, tenemos, dijimos, la resolución general 4.631 de AFIP. Esta resolución lo que hace es reglamenta a los fines de la aplicación de las alícotas diferenciales del 15 y del 0% en el impuesto a las ganancias, la forma en que los fondos comunes de inversión cerrados o fideicomisos financieros, en el cual su objetivo de inversión sea el desarrollo inmobiliario para viviendas sociales y sectores de ingresos medios y bajos como créditos hipotecarios o valores hipotecarios, van a tener que informar las operaciones a los inversores que sean residentes en el país. Esto va a ser aplicable a partir del 1 de enero para las utilidades generadas en los ejercicios iniciados, mejor dicho, a partir del 1 de enero del año anterior y aquellos inversores que hubieran presentado sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias con anterioridad al 20 de noviembre de este año, se van a poder rectificar las mismas a fin de poder incorporar las rentas que corresponden hasta el 31 de enero del año que viene. Luego se publicó la resolución general 4.633, también de AFIP. Acá lo que se hacen, habíamos dicho, es que se exime a los sujetos que administran servicios electrónicos de pagos o cobranza por cuenta de orden de terceros para que sean pasibles del régimen de retención de ganancias aplicables al sistema de pago con tarjeta de créditos o compras. Estas disposiciones también incluyen las operaciones realizadas mediante dispositivos móviles o cualquier otro soporte electrónico, incluyendo los virtuales. Acá lo que hace en principio la resolución que dio origen a estas retenciones es que estos sujetos que administran estos pagos ya directamente no tenían que aplicar las retenciones. Ahora lo que sale a decir esta resolución, que bueno, estos sujetos que ya no tenían que aplicar estas retenciones que estaban exceptuados de tener que aplicarlas, bueno, no obstante esto, ahora también no son sujetos pasibles de retención. O sea, no se les va a poder tampoco retener sobre estos conceptos de e-bin ganancias para estos pagos electrónicos. Básicamente es eso lo que dice este RG. Luego tenemos la resolución general 9 del 2019 sobre la comisión arbitral del convenio multilateral. Esta resolución establece el 5 de diciembre como fecha para la entrada en vigencia del registro único tributario, que es el padrón federal que utilizan los contribuyentes de impuestos sobre los ingresos brutos que tributan bajo el régimen de convenio multilateral y que tengan jurisdicción en la sede de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza o Santa Fe. Por otro lado, en cuanto al régimen simplificado, ya están disponibles, como habíamos dicho, las nuevas escalas y montos a pagar para el periodo fiscal 2020. Por un lado, lo que se hizo fue definir por parte de la AFIP que se suspendan las exclusiones del monotributo hasta fines de febrero del año que viene. Lo que sí hay que aclarar es que igual esta suspensión no quiere decir que las causales producidas no pueden generar la exclusión. En todo caso, y si esto es una sola, si es solo una suspensión, lo que se hace es diferir el mecanismo de exclusión hasta después del 29 de febrero. En definitiva, se termina difiriendo, como dijimos, el problema hasta esa fecha para después excluirlo, digamos, del régimen simplificado. Lo que hay que tener presente es que el beneficio no alcanza a quienes pudieran ser excluidos por alguna fiscalización en particular que se le realice. De todas formas, hay que entender que se suspende un proceso de AFIP por cinco meses, o sea, suspender un proceso de AFIP por cinco meses es bastante riesgoso, ya que después de la suspensión, los costos para que la AFIP presuma que se encuentra excluido puede contener el costo de intereses resarcitorios por los impuestos omitivos de ingresar en el régimen general. Y teniendo en cuenta las tasas de interés a nivel de estas tasas vigentes, puede incrementarse muchísimo el valor para el contribuyente. Con lo cual, quiero decir que si corresponde a un monotributista que queda excluido y se suspende esa exclusión de oficio por parte del fisco, en definitiva, en vez de beneficiar, terminaría indirectamente perjudicando al monotributista, porque una vez que se lo excluye después y se presume que ya está dentro del régimen general desde una fecha determinada, que es la que fijará a la AFIP en su momento, bueno, va a tener que pagar los costos, intereses, accesorios sobre ese diferimiento también. Así que esta resolución lo que hace es nada más suspender los plazos para realizar la exclusión, pero no establece que en ningún momento se van a dejar de excluir aquellos pequeños contribuyentes que hayan incumplido o que incumplan hasta el 29 de febrero próximo con las condiciones que existen para poder tributar según el régimen simplificado. Después hablando un poco sobre lo que es ingresos brutos, se publicó el decreto 1290 sobre un nuevo régimen de retención para las operaciones financieras de bancos digitales. En la provincia de Córdoba se crea un régimen de retención sobre impuestos sobre los ingresos brutos sobre determinadas operaciones financieras. Los regímenes de retención van a comenzar a concentrar sus mayores fuerzas en cada espacio que antes no estaba abarcado. En la provincia de Córdoba, con este decreto, lo que se hace es crear un régimen de retención sobre ingresos brutos sobre determinadas operaciones financieras, como venimos hablando, entre las que se encuentran más que nada concentradoras, agregadoras de pagos, bancos digitales, fintech, entre otras, ¿no? La nueva norma es de aplicación a partir del 1 de diciembre de este año en donde se le faculta al Ministerio de Finanzas a redefinir la fecha prevista precedentemente cuando existan fundamentos, obviamente, que así lo ameriten. Entonces, se incorpora al código como artículo 333 bis. Lo que sí a continuación, vamos a leer un textual, dice concepto de retener, establece un régimen de retención en el impuesto sobre los ingresos brutos para quienes asuman la calidad de contribuyentes inscriptos en la provincia de Córdoba, ya sean locales, o comprendidos en las normas de convenio, aplicables sobre las sumas pagadas en concepto, y ahí continúa y enumera una serie de tipos de rentas expresando la determinación de las mismas. Bueno, los tipos de rentas que se van a estar afectados al nuevo régimen, ahí lo tienen en el cuadro, son intereses o rendimientos de obligaciones negociables, cuota aparte de fondo común de inversión, títulos de deuda de fideicomiso financieros y contratos similares, bonos y demás valores en moneda nacional o extranjera, la alícuota va a ser del 1,5%. También tenemos los intereses, rendimientos y toda otra suma que sea el producto de la colocación de capital, cualquiera sube a su denominación o forma de pago, efectuada a empresas o entidades denominadas concentradoras, agrupadoras o agregadores de pago, que son los administradores del sistema de pago, la alícuota también va a ser del 1,5%. Y después vamos a tener la enajenación de acciones, valores representativos, cuotas o participaciones sociales, incluidas las cuotas aparte del fondo común de inversión y certificado de participaciones en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, ahí la alícuota será del 0,5%. Y por último tenemos los dividendos y o utilidades asimilables, que acá en la alícuota será del 1,5%. La retención va a tener que practicarse en el momento en que se efectúe total o parcialmente el pago, la distribución, la liquidación, la acreditación con libre disponibilidad o cualquier otra forma de puesta a disposición del importe que corresponde a la operación que esté sujeta a retención. También se van a tener que entender por pago aquel que se realiza en efectivo o en especie y además en los casos que estando disponible los fondos, estos se hayan acreditado en la cuenta del titular o con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo y se hayan reinvertido, acumulado, capitalizado, puesta en reserva o que se hayan dispuesto de ellos de alguna otra forma, cualquiera sea su denominación. Si bien no cabe duda acá en que este nuevo esquema va a encarecer y volver compleja la finanza de las empresas, también es claro que se está reforzando los ingresos locales con una renta adicional, como una especie de ingresos brutos a la renta empresarial, implica que las empresas van a tener que pagar impuestos sobre los intereses que puedan generar desde un banco o una sociedad de bolsa, entre otras. Cerrando ya este tema y cambiando de tema, ya comenzaron a realizarse este mes para las microempresas, se comenzaron a practicar las retenciones sobre impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. Entonces, mediante el régimen de retención de IV ganancias aplicables a las liquidaciones que utilizan los servicios electrónicos de pago, ya a partir del 19 de noviembre es que comenzaron a regir este régimen de retención de IV ganancias que fueron aplicadas a estas liquidaciones que decíamos, realizadas por comerciantes, locadores o prestadores de servicios que utilizan los servicios electrónicos de pagos o cobranzas por cuenta de orden de tercero, incluso a través de cualquier dispositivo móvil o soporte electrónico virtual. De todas formas, para las microempresas y las potenciales microempresas quedarán exentas del régimen de retención, pero para poder acceder al beneficio de la eximisión de retenciones, aquellos sujetos que estén categorizados como potenciales microempresas van a tener que, primero, acceder con clave fiscal al servicio de sistema registral. Después van a tener que ir al menú registros especiales, opción características y registros especiales y luego van a tener que ir al registro de beneficios y seleccionar la categorización 430, que es el beneficio de eximisión de retenciones pago electrónico. Sin eso, no van a quedar exentos. Entonces, solamente van a quedar exentos del régimen, dijimos de retención de IV ganancias, las potenciales microempresas que soliciten esta categorización 430, que es el beneficio de eximisión de las retenciones por pago electrónico. Para el caso de las microempresas con certificado PYME vigente, no va a ser necesario que soliciten esta caracterización. El importe de la retención se va a estar determinando sobre el precio neto a pagar antes del cómputo de retenciones fiscales nacionales, provinciales o municipales, la alícuota que corresponda en función al impuesto. Para lo que es el IV, para responsables inscriptos va a ser el 0,50 y van a ser sujetos comprendidos dentro de la resolución general 2854, que son aquellos agentes de retención de IV, también las estaciones de servicios y las bocas de expendios minoristas inscriptos en el registro de empresas petroleras por pagos electrónicos, mediante tarjeta de crédito o compra del 1 o del 3% para el resto. Y quienes no acrediten su condición frente al IVA o sean monotributistas, será el 10,5. En cuanto a ganancias, para lo que son responsables inscriptos en el IVA, va a ser el 0,50. Cuando los pagos electrónicos de las operaciones se realicen mediante la tarjeta de crédito o compra, será el 1%. Sujetos exentos o no alcanzados en IVA, será el 2%. Y a efectos de poder determinar el importe neto a pagar, que corresponde deducir del pago que se haya efectuado, ya sea el importe adicionado voluntariamente por el comprador, locatario o prestatario del servicio, como propinas, recompensas, gratificaciones o similares, no podrá superar el 15% del importe facturado por las operaciones que le dio origen. Por último, se publicó la resolución general número 10 de este año sobre convenio multilateral, también de la Comisión Arbitral, donde acá se limita la posibilidad de poder utilizar en forma provisoria los coeficientes unificados del año anterior para poder calcular los anticipos en los meses de enero a marzo de cada año. Así establece que la utilización provisoria de los coeficientes unificados del año anterior para poder determinar la distribución de la base imponible de los anticipos de enero, febrero y marzo de cada año, solo se van a salir a ir aplicando en aquellos casos en los que no es posible contar con el nuevo coeficiente unificado a la fecha de determinados anticipos. Esto es, la Comisión Arbitral ya hace muchos años estableció que, no importa la fecha en que se cierra ejercicio económico, en abril de cada año hay que calcular los coeficientes unificados. Como los calculo, en función al balance cerrado inmediatamente en el año anterior. Entonces, lo que hacíamos en enero, febrero y marzo era utilizar el coeficiente unificado que habíamos calculado en abril del año pasado. Y en abril de este año, por ejemplo, en abril del 2019, o sea, en enero, febrero y marzo del 2019, utilizamos los coeficientes unificados que calculamos en el 2018. En abril del 2019, ya agarramos el balance cerrado en el 2018, cualquiera haya sido el mes en que se haya cerrado, y calculamos el nuevo coeficiente unificado para abril del 2019. Y lo que hacíamos, o lo que hacemos, es ajustar enero, febrero y marzo, entre el coeficiente que veníamos calculando, que, digamos, el coeficiente que utilizábamos para la distribución de la base imponible, que lo veníamos trayendo el año pasado, lo ajustamos a lo que efectivamente corresponde al nuevo coeficiente calculado en abril de este año. De esta forma, lo que hacíamos era reajustar el impuesto que se había ingresado o que se ingresa a cada una de las jurisdicciones donde tenemos sustento territorial. Lo que hay que tener en cuenta acá es que esto no va a ser aplicación para todos los sujetos, cualquiera sea la fecha de cierre, sino que lo que se estima es decir, bueno, para aquellos que cierren ejercicio económico en enero, febrero o de enero a septiembre, por ejemplo, del 2019, bueno, ya en enero del 2020 va a estar en condiciones de poder calcular un coeficiente unificado en función a ese balance cerrado en el 2019. Pero lo que me dice es, bueno, después de septiembre, ya si el ejercicio económico lo estamos cerrando octubre, noviembre y diciembre, ya por ahí se complica más poder llegar en enero a ser un coeficiente real porque todavía nos quede terminar de cerrar el balance económico del año anterior, o sea, del periodo del 2019 en este caso. Entonces, en ese caso, lo que nos dice la Comisión Arbitral es, bueno, ahí cuando a vos te cierra el balance de octubre a diciembre, por ejemplo, y siempre que no lo tengas cerrado, bueno, en ese caso, sí, el coeficiente unificado lo vas a seguir confeccionando en el mes de abril como lo venís haciendo durante todos estos años. O sea, se sigue utilizando el mismo criterio. Así que, como decimos, la disposición esta más que nada afecta sobre todo a aquellos contribuyentes, personas jurídicas, en las cuales los cierres de ejercicio fiscal sean entre los meses de enero a agosto, quizás hasta septiembre se puede llegar a extender, los cuales tienen la obligación de tener aprobado en el mes de enero los estados contables correspondiente al periodo fiscal anterior. Entonces, en estos casos, como dijimos, sí van a tener que empezar a aplicar en el mes de enero un nuevo coeficiente unificado. O sea, no va a haber ajuste. Para el resto de los casos, que sea de septiembre a diciembre, de octubre a diciembre, en que está venciendo, dijimos, el ejercicio económico, en ese caso seguimos con el mismo criterio de calcular un coeficiente unificado en el mes de abril del 2020, y de enero a marzo del 2020 vamos a estar haciendo el ajuste, porque durante los tres primeros meses utilizamos, sí, el coeficiente que calculamos este año en el 2019. Bueno, estas fueron todas las novedades que le trajimos, pero bueno, antes de finalizar, lo que sí quería comentarles sobre la Feria Fiscal de Verano durante el mes de enero, con motivo de esta feria, lo que se hace es establecer un plazo especial hasta el día 14 de febrero del 2020 para las presentaciones y pago de las declaraciones juradas del impuesto a las entradas a espectáculos cinematográficos, según la ley 17.741, y del impuesto específico sobre la realización de apuestas, que es el título 3, capítulo I, de la ley 27.346. Donde no habrá vencimientos, entonces, entre los días del 27 de enero y el 7 de febrero del 2020, con el objetivo de poder aliviar la tarea de los profesionales de ciencias económicas. Así que la AFIP lo que hace es establecer que los vencimientos y positivos comprendidos entre la última semana de enero y la primera de febrero del 2020 se van a considerar cumplidos en término siempre que se presenten las declaraciones juradas hasta el día 14 de febrero del 2020, inclusive. Esto fue publicado recientemente mediante la resolución general 4.637. Bueno, ahora sí, hasta acá llegamos con las novedades impositivas y previsionales de la semana. Nos vamos a volver a encontrar la que viene hablando un poquito, ya terminando de cerrar lo que es noviembre y ya iniciando el mes de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias.